Queremos resolver la ecuación de registro dada. Observe cómo, para esta ecuación, no podemos aislar el logaritmo y luego escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Porque aquí tenemos el cuadrado de la base logarítmica 3D y aquí, tenemos la base de registro 3D elevada al poder de dos negativos. Para el primer paso, aplicaremos la propiedad de potencia de los logaritmos, que se muestra aquí, donde la base de registro B de X aumenta a la potencia de N es igual a N veces log base B de X. Y esta propiedad solo se aplica a la base de registro 3D, y elevada a la potencia de dos negativos. Porque aquí, y está siendo criado al poder de los dos negativos. No podemos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos al cuadrado de la base logarítmica 3D, y porque el exponente de 2 está unido a todo el logaritmo, no solo a la I. Entonces, aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos en el lado derecho de la ecuación nos da el cuadrado de la base logarítmica 3D y. Menos 15. Es igual a negativo dos veces log base 3D. Y ahora desde aquí, porque tenemos el cuadrado de la base de registro 3D y aquí, realizaremos una sustitución para que sea más fácil reconocer que vamos a resolver esto factorizando. Entonces te dejaremos igual log base 3D, lo que significa que, en el lado izquierdo de la ecuación, tendríamos U al cuadrado menos 15. Es igual, en el lado derecho, negativo dos U. Observe que al realizar esta sustitución, podemos ver que tenemos una ecuación cuadrática, que ahora podemos resolver factorizando. El primer paso es establecer un lado de la ecuación igual a cero. Aquí, agregaremos dos U a ambos lados, lo que nos da U cuadrado más 2 U menos 15 es igual a cero. Y ahora factorizaremos. Si el lado izquierdo si factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Los factores de U al cuadrado son U y U. Los factores de 15 negativos que se suman a dos positivos son 5 positivos y 3 negativos, lo que nos da un factor de U más 5 y un factor de U menos 3. Ahora que hemos factorizado, realizaremos la sustitución nuevamente y reemplazaremos U con la base de registro 3D. En términos de U, tenemos la cantidad logarítmica base 3D, y más 5 veces la cantidad logarítmica base 3D y menos 3. Y nuevamente, este producto es igual a cero. Y por lo tanto, el primer factor de log base 3D, y más 5 debe ser igual a cero, o el segundo factor de log. La base 3D y menos 3 debe ser igual a cero. Y ahora resolveremos estas dos ecuaciones logarítmicas aislando el logaritmo, y luego escribiendo la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Entonces, para la primera ecuación, restaremos 5 en ambos lados, lo que nos da una base logarítmica 3D y es igual a 5 negativos. O para la segunda ecuación, sumamos 3 a ambos lados, lo que nos da la base logarítmica 3D y es igual a 3. Y ahora escribiremos las ecuaciones logarítmicas como ecuaciones exponenciales utilizando la definición de un logaritmo, que se muestra aquí, donde la base es b, el exponente es x, y el número es n. Entonces, para la base logarítmica 3D y es igual a 5 negativos, la ecuación exponencial correspondiente es 3 elevado a la potencia de negativo 5 es igual a i. Y para la segunda ecuación logarítmica, la ecuación exponencial correspondiente es 3 elevada a la potencia de 3 iguales i. Simplificando, 3 a la potencia de 5 negativos es igual a 1 sobre 3 elevado a la potencia de 5 positivos, y 3 a la quinta es igual a 243, lo que nos da y es igual a 1 sobre 243. Y para la segunda ecuación, 3 cubos es igual a 27, lo que nos da y es igual a 27. Entonces la ecuación de registro dada tiene dos soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.